Bueno, pues vamos a hablar, vamos a hablar de quienes, de quien hemos hablado de uno más de los suspirantes a la presidencia municipal para el dos mil veintiuno y hago un pequeño paréntesis. Bueno, a lo mejor lo hago después, porque ya por ahí se molestó muchísimo la señora Alma, Alma Vilchis, no, no es Alma Vilchis, ahorita veo bien el nombre, pero bueno, la señora Alma, quien es la presidenta del Copacín de la Vicente Guerrero Primera Sección, hay un comentario que lo vamos a analizar ahorita después de esta nota que les tengo, pero hablemos de este suspirante a la presidencia municipal de Nicolás Romero dos mil veintiuno, que se llama Adrián Sánchez, ya hemos hablado de él y por cierto, agradecemos y tenemos las imágenes de que ya está entregando el material a la casa del Guerrero, este refugio en términos generales, este refugio que está atendiendo de una manera muy altruista, de una manera muy desinteresada y de una manera muy dedicada a personas con adicciones y a personas en situación de calle. Dicen muchos, ah, pero cobra trescientos pesos por cada persona, bueno, por cada persona que un familiar va y les pide de favor que le, bueno, no que le curen, que le controlen esa enfermedad del alcoholismo, pues sí, ¿sabes qué? Apóyame porque este hombre come, este hombre tiene necesidades y aquí se las tenemos que solventar y cuando tienen suerte, sí, sí le piden aportación a la gente, lo cual es muy válido. Pero imagínense la gente que está en situación de calle y que ya son muchos, no hay quien les coopere, pero comen, tienen atención psicológica, atención médica, ¿por qué no decirlo? Causan gastos. Díganme una persona que no cause gastos. Entonces, la verdad es que más que justificado, lo que puedan ellos recuperar o cobrar o apoyarse de algunos familiares que tienen a sus familiares internados en ese centro de ayuda. Y bueno, pues tanto habíamos solicitado, pues, recursos para poder construir y bueno, pues llegó Adrián Sánchez y ya se comprometió a construirles el segundo nivel que tanta falta le hace a ese lugar. Y bueno, pues ya las imágenes ven que ya entregó material. ¿Y quién es Adrián Sánchez? Pues lo tiran en pantalla. Adrián Sánchez, este, pues ya, ya es un señor de compromiso, pero está joven, o sea, es un joven que ha estado trabajando. Tenemos más fotografías de Adrián Sánchez porque hay algo más que les quiero compartir. Fíjense nada más que se ha dado la tarea de atender algunas obras que urgen para la gente que vive en los lugares donde hace falta, pero son lugares aislados, por decirlo de alguna manera, o que los han aislado, pero que sí están alejados del centro del municipio y pues no son atendidos. Pero Adrián Sánchez ha dado la tarea de ir a pavimentarles sus calles, ha ido a entregarles apoyos con despensas, ha ido a entregarles apoyos con aparatos para discapacidad y también ha ido a entregar este cable, en este caso allá en Puentecilla se entregó pues más de un kilómetro de cable para electrificación. Y bueno, pues las cosas, las cosas pareciera que está bien el día de ayer. La nota de hoy es que el día de ayer estaban entregando apoyo y estaban haciendo labor de revisar qué es lo que hace falta en la comunidad de San Juan Lihuaca. Y de pronto llegó la policía municipal y luego llegó la policía ministerial y que se cargan a todos. Se llevaron a Adrián Sánchez a su equipo de trabajo. En total fueron siete personas a las que detuvieron por motivos hasta hoy desconocidos. Tuvimos ya comunicación directa con Adrián Sánchez y nos comenta que desconoce por qué lo detuvieron. Bueno, que a las pocos, yo creo que ni una hora estuvo detenido cuando los liberaron. Con eso sí, usted disculpe, fue un error. Así de ese tamaño, detuvieron y luego lo dejaron. ¿A qué suena? A que fueron a golpear el proyecto que traen como organización civil constituida, como sociedad civil legalmente constituida. Recuerden que su organización se llama Asumar y bueno, pues está haciendo labor en Nicolás Romero. Si están haciendo labor, si están entregando apoyos, o sea, de verdad no sabemos el motivo real que fueron a sabotear, digamos, ese trabajo que está haciendo, porque no encontramos otro calificativo. Si hubiera un delito que perseguir, una orden de aprehensión, una orden de presentación por lo menos, pues lo hubieran exhibido y hubiera pasado el tiempo necesario en los separos o ahí del Ministerio Público en Nicolás Romero, pero no fue así. Los detienen, se hace lo que tienen que hacer en el Ministerio Público, no sé si investigaron, no sé qué hicieron, pero poquito después de que fueron tenidos, fueron liberados. Con esto de usted disculpe, no era nuestra intención. ¿A quién le molestará el trabajo de Adrián Sánchez? ¿A quién estará haciendo ruido? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que está trabajando. Lo que a nosotros nos consta, porque hemos estado de cerca en los últimos días de la labor que está haciendo, nos llama mucho la atención, porque no está haciendo cualquier obra. O sea, está haciendo obras importantes en lugares que pocos le hacen caso, como la zona verde, repito, que no es un gran capital político y que pues las han tenido olvidadas. Y bueno, pues lo detienen, ¿no? Lo detienen. Estaba regalando pañales, de hecho, el día de ayer. Y de repente llega la Fiscalía Iberesta, súbanse todos, vámonos. Y luego usted disculpe, ¿no? Está medio raro. Nosotros por nuestra parte, pues fuimos a investigar al Ministerio Público Nicolás Romero. No, aquí no están, cuando estaban detenidos ahí. Fuimos a Tlalnepantla porque se nos hizo una nota bastante importante. Bueno, pues qué onda con estos cuates, ¿no? ¿Qué están haciendo? En Tlalnepantla pues tampoco sabía nada. Obvio no estaban en Tlalnepantla. Y bueno, pues poco después nos enteramos que los liberaron y no pudimos documentar el momento exacto ni del ingreso ni de la salida del Ministerio Público Nicolás Romero por estar de aquí para allá. Pero bueno, pues al final fueron liberados. Estará trabajando, lo que sí nos comentó, que regresará a San Juan Tlihuaca a terminar con el compromiso y sobre todo está haciendo una compilación de compromisos por las necesidades que hay en las diferentes colonias del municipio. Pero va a regresar a San Juan Tlihuaca en estos días y bueno, pues preparan más acciones con todo el aparato de, ¿cómo le llaman eso? De organización, de estructura que tiene con la gente que le está ayudando, pero sobre todo con los apoyos, los apoyos que está recibiendo su organización y que los está trasladando al municipio de Nicolás Romero. Y vaya que sí ha de tener pues buenas empresas. Recuerden que las organizaciones civiles pues tienen esa facultad y sobre todo pues al mostrar trabajo, pues las empresas se interesan en solventar su compromiso social. Eso es con lo que respecta a Adrián Sánchez.